es un reto para él, tiene futuro incluso futuro lateral de la selección española de fútbol el nivel que tiene Pau Cuar, sí yo te lo hablaba ahora tenemos jugadores jóvenes, jugadores en el que tienen un gran futuro y como decimos aquí ojalá que para ya cuando tenga el 18 años lo podamos tener porque en el primer equipo creo que a veces no aprovechamos los jóvenes que tenemos que están en el Arctic y a veces prefieren aprovechar los que están afuera y no logramos lo que teníamos adentro, lo que tenemos en casa y no solo por lo monetario sino porque tenemos grandes jugadores que pueden llegar a mucho en corto y largo plazo gracias de los robos ya creo el que llegaría es un supuesto verdad el que llegaría al equipo yo me imagino que ya ha venido estudiando eso que ha venido analizando esa parte y que y que sabe que el entrenador sea Phil o cualquier otro entrenador que llegue sabe que tenemos en el Arctic tenemos buenos jugadores que podríamos utilizar y y y mi espal un beso se te quiere por allá hay alguien abajito David hermano Jedi Laurana bienvenido mi hermano Carlos que tal como estas muy buena pues mira aquí que me voy al trabajo estoy con la moto pero bueno no quería dejar pasar felicitar a Andrea muchísimas felicidades Andrea pura vida como decimos siempre y adelante con todo mucha fuerza y nada me voy a trabajar que mira o sea si doy la vuelta a la cámara bueno me pongo así aquí estoy con la moto y me voy para allá a bueno Jedi muchas gracias un beso el chat decidió que jugara a Víctor Roque y no jugara a Joao Félix así que bueno hemos fallado a Joao Félix y a Christensen así que era hora que se les quitara los miedos que se fueran a poner esa denuncia sin miedo sin temor sin tapujos y que a ver si eso les ayuda un poquito a Madrid a ponerlos a bajarse los humos aunque es muy difícil pero ojalá que así como Sevilla tuvo el valor de poner la denuncia ojalá que el resto de equipos pudieran actuar como ha actuado el Sevilla y ojalá que el Sevilla tenga la respuesta que ellos quieren y que el organismo no sé realmente cómo sean las leyes allá pero ojalá que sea favorable en esta ocasión para el Sevilla sabes que pasa Carlos que el problema es que Real Madrid Televisión y el Real Madrid son propietarios distintos no hay conexión de semana ombligo de semana como decimos en México odio al Chelsea pero desde chico me acuerdo de esos partidos de eliminatoria contra el Chelsea de Mauriño de hecho que ese me arrepiento no haber ido porque mi tío mayor fue con otros dos tíos que ya murieron y me ofrecieron ir y yo por 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 puro sombre dije que no y me perdí en un día si me pagaba me pagaban todo me pagaba pero yo dije no que ha budido ir con puro sombre María te dice ahí me llevaron mis padres a la final ya sabes que se te quiere mucho tenía tiempo de no compartir contigo bueno no no si ya hace unos meses compartimos pantalla pero si por tantas cosas que pasaron pero eso ya queda en el olvido y y yo pienso que que lo importante la semana pasada entonces es difícil eh la gente le echa la culpa que no ganamos a los árbitros otros a los jugadores otros a Xavi pero es culpa tanto jugadores Xavi como los árbitros pero vuelvo vuelvo a lo mismo los árbitros difícilmente no no estoy diciendo que nos tenga que favorecer simplemente por el hecho que seamos Barcelona no creo que los árbitros deberían de dejar a un lado de qué aficiones de qué de qué equipo es y y hablar y jugar y actuar como como una balanza que tanto beneficia a los otros jugadores a los otros equipos y a nosotros no que hay debajo de esa mesa de la mesa como popularmente se dice para siempre estar encima de nosotros jodiendonos a nosotros sería como segundo sí grupo ah por lo del jugador con menos tres por lo del jugador que supuestamente era era chileno y no ecuatoriano exacto y me hizo mucha gracia el que empieza bien es ecuadorista ahí está y falta más aquí va aquí mira quién te escribe aquí yo he entrado más que nada hoy aparte por felicidad porque una mujer que es una usadora y que se merece todo lo mejor del mundo llorar no es de cobarde ni es de débil es de persona vale con lo bueno y con lo malo hay que ir para adelante siempre y tú lo sabes y un abrazo desde aquí desde Sevilla y he hecho el esfuerzo por nada más que por para felicitarte directamente a mí el sorteo me daba igual directamente lo importante es a las personas ya está un abrazo gracias mi Felipe ahí está gracias Gracias por ver el video